Contento, yo creo que se hizo un buen trabajo tanto aquí como allá en México, así que bueno, el equipo con mucha confianza, con ganas de seguir avanzando. Ahora nos toca un rival complicado como es Santos, así que bueno, sabemos que todavía no hemos logrado nada, que todavía nos falta camino, así que bueno, vamos a tratar de reponernos. Me siento la verdad que bastante cómodo y muy agradecido por la confianza, pero pues no nos podemos conformar, sabemos que sí, se consiguió un triunfo importante, pero te digo, yo creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo bien las cosas para llegar más alto. Sí, eso sería importante, te digo, lo importante es no perder, para mí eso es fundamental, pero bueno, qué mejor que tratar de buscar una ventaja aquí para ir más tranquilo. Pues igual, igual, con mucha confianza, con muchas ganas ellos de trascender, así que bueno, vamos a esperar como un equipo complicado, que le gusta atacar, que tiene grandes jugadores y que bueno, que no nos podemos confiar ni tener desatención.